Yo soy mulero y campanillero Al son de las campanillas de mi mula castellana Voy cantando una coprilla al desjuntar la mañana El aire me trae rumores de la feria de Sevilla Revuelto con mil olores que son una maravilla Yo soy mulero y campanillero Y siempre voy de aquí para allá Soy caballero, soy el primero Desde Almería hasta Ibraltá Bebiendo caña de manzanilla No hay quien me iguale, ni aguante más Ni cuando al son de las campanillas Lleno los aires con mi mula castellana Tengo una casita blanca Que da cara al mediodía Con un gallo que me cansa Al amanecer el día En la casa hay una niña Que es tan guapa y es tan mía Que cada vez que me miras Me hace rey de Andalucía Yo soy mulero y campanillero Y siempre voy de aquí para allá Soy caballero, soy el primero Desde Almería hasta Ibraltá Bebiendo caña de manzanilla No hay quien me iguale, ni aguante más Ni cuando al son de las campanillas Lleno los aires con mi mula Yo soy mulero Campanillero